¿Qué tal amigos? Nosotros somos... Los Quevedos de Puro Ram Los invitamos para que se suscriban al canal en Youtube de Turing Record para que no se pierdan ninguno de nuestros videos que próximamente estaremos presentando para ustedes ¡Saludos! ¡Saludos amigos! Llegó Taurino al ranchito en su caballo retinto Traía un cuerno nuevecito, más una cuarenta y cinco Había gobierno emprendido, peguito le hicieron brinco Esto les dice Taurino al ver que estaba rodeado O no se van a ir conmigo, lo juro por Dios sagrado El miedo no he conocido, ya se los he comprobado Yo no robo ni secuestro, porque quieren aprenderme A los que he dejado muertos, ha sido por defenderme Si quieren irse completos, vale más que no le arriesguen Aquel caballo bailaba al mando de un buen jinete Taurino no se arrancaba, dispuesto a ripar su suerte El jefe que los mandaba, le dijo Taurino vete Muchas gracias, le replica, que ya me dio chance de irme Mi Dios y la Virgencita, el enemigo lo libre Si algún día me necesita, con gusto puedo servirle Se fue en su cuaco montado, con su rifle y su pistola El jefe de los soldados, le dijo a toda la bola Si nos hemos arriesgado, quedan varias y una sola